Bueno, José, felicitaciones. Gracias. Linda la carrera, ¿no? Sí. ¿Eh? Mano a mano, lástima. Sí. Pero contále cómo fue la carrera. Sí, bueno, ahí abajo me sacó un poquito, pero lo tapé ahí nomás. Sí, ¿no? Sí. Bueno. ¿A quién se la va a dedicar esta? ¿La primera? Le dedico a todos ellos, que me dan el caballo por correr, a mi familia. Sí. A todos. Bueno, contále qué pasó, qué fue, que te caíste en el último. No, no quise parar y se me enterró. Bueno, felicitaciones y bienvenido a la joven rosa, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.